Vamos con ginecología. Ginecología es un capítulo pilar. Es a la par con Obstet, prácticamente. Y entre los dos son los únicos que le pueden dar una digna pelea a pediatría. Al Dr. Ortiz difícil darle pelea. Su capítulo es el que más preguntas tiene, lo sé. ¿No? Entonces, y es así. Pero sumando Ginecobstet, entre los dos hacen el contrapeso para la pediatría. Por lo tanto, como esto se lleva en sexto año los tres, es una obligación tenerla clara. Porque si no, no hay ventaja. No hay ventaja ni para el que postule salud ni para el que postula en el ENAM. No hay ventaja en absoluto si es que no domina Ginecobstet, pediatría. O sea, la ventaja la agarran en cirugía, medicina y salud pública. Esto es como quien dice un default, un básico, un requisito mínimo. ¿Está bien? Y dentro de esto en Ginecobstet, que es lo que me corresponde, tenemos dos capítulos. ¿Correcto? Bueno, vamos a avanzar todos, obviamente, porque está programado para eso. Sin embargo, les digo, ITS, ONCO y HUA son todo. No te compliques. HUA, hemorragia uterina normal, ITS y ONCO son el grueso, son el eje, son el centro. ¿Está bien? El resto, distopia, menorrea, SOPA, anticonceptivos, fertilidad, menopausia, trazas, trazas. La probabilidad de que se repita, que venga, es baja. Entonces, la energía tiene que ir a estos capítulos para estudiar. Pero, obviamente, en mi caso, en la clase, no te voy a dar toda la energía a ITS. Pues, no, mi ITS es fácil, no es cierto. Te pondré la fuerza en ONCO, en HUA, en el diferencial, y comentaremos todas. Pero tú, para el repaso, tú para el repaso tienes que tener claro HUA, ITS y Ginecobstet. ¿Ya? Entonces, arrancamos. Arrancamos con distopias. ¿Correcto? Entonces, miren, en distopias siempre hay que repasar un poquito de la anatomía. No te olvides, acá en el piso, en el piso pélvico, recuerden que el piso pélvico es un cuenco. Es un cuenco fibromuscular. Es lo primero que deben recordar. Fibromuscular. O sea, tiene músculos. Este, el elevador del ano, puborectal, pubococigio, ilococigio, es el elevador del ano. Sus tres fascículos, ¿verdad? La pregunta acá es, el puborectal para la continencia, el pubococigio es el más delgado y largo, el más delgado y largo, el que hace el verdadero esfínter, y el ilococigio es el más ancho, ancho, ancho para sostener. El más potente y gordo sería el puborectal, en grosor, en gordura. ¿Ya? Luego tienes los cocigios, que nadie le da bola. Ojo, elevador del ano más cocigios, o isquococigios, como quieras, recién es el piso pélvico. ¿Está bien? Piso pélvico es el elevador del ano con cocigios. La parte muscular. ¿Qué parte falta? La fibrosa. Entonces, la parte fibrosa, no lo olvides, la parte fibrosa puede ser la fascia abdominal o la fascia, abdominopélvica, perdón, y la fascia endopélvica. O sea, la parte fibrosa es de la fascia abdominopélvica, la que baja, o la fascia endopélvica, la que se forma solo en la pelvis. ¿Está bien? Y esta fascia endopélvica, a su vez puede ser laxa o compacta. La parte laxa es el tejido de relleno. En cambio, la parte compacta es la que forma los ligamentos de McEnrot y los uterosacros. ¿Está bien? Entonces, resumen. El piso pélvico es un cuenco, o sea, un plato de sopa, formado por músculo y fibra, músculo fibroso, de los cuales el componente muscular es el elevador del ano más los cocigios. Y el componente fibroso, el componente fibroso se divide en la fascia abdominopélvica, que baja desde arriba, y la fascia endopélvica, que queda en la pelvis. Esta fascia endopélvica tiene una parte laxa, de relleno, no me interesa, y una fase densa, densa o condensada, que son los ligamentos de McEnrot, cardinales y los uterosacros. ¿Está bien? Estos ligamentos, esta fascia, de Lancey, el señor de Lancey, lo divide por planos. El plano 1, como ves acá, corta en el cervix. Y de tal forma que tenemos el ligamento de McEnrot, o cardinales en el plano 1. Cuando este plano falla, ¿qué te pasa? Histerocero, ¿correcto? Luego seguimos bajando, el plano 2 es donde está la vagina, solo la vagina. O sea, acá están los ligamentos paravaginales, o la fascia paravaginal. Fascia paravaginal. Y como puedes ver claramente, acá aparece una tienda, que está sosteniendo a quién. ¿Quién está encima de la vagina? La vagina, la vagina. Entonces, cuando falla este nivel 2 que tienes, cisto, cisto, cero. Y finalmente, el último plano, el muscular del periné profundo, que tiene los musculares, los transversos del periné profundo, el isquio y vulvocavenoso adicionalmente. Esta parte es fibromuscular, el tercer nivel de Delancey, tiene músculo y fibra. Y es el que contiene, sobre todo, acá el meato urinario. O sea, acá, cuando falla esto, ¿quién se suelta? La uretra. Este es el diafragma urogenital, Duj. Diafragma urogenital. Y esta uretra, cuando falla, ¿qué te va a dar? Uretocel. El único que me está faltando, ¿cuál es? El enterocel, que ese es por Douglas. Cuando falla Douglas, te da enterocel. Y el rectocel es cuando falla la pared posterior, que es rarísimo. ¿Cuándo da rectocel cuando falla el? Músculo elevado de laana. Músculo elevado de laana. ¿Está bien? Entonces, nuestro amigo Badén, ¿se acuerdan de Badén? Ancianito. Desde los años 70, propuso esta clasificación. ¿Se acuerdan? Los ceritos, ¿no? El primer cero es uretro. El segundo, cisto. Hístero, entero, recto. Y al final, desgarro, ¿no es cierto? De tal forma que los dos primeros ceros son pared anterior, estos superior, y estos posterior, ¿correcto? La pared anterior es falla de primer y segundo nivel de Delancey. La pared anterior es segundo y tercer nivel de Delancey. Segundo y tercer. La pared superior sería primer nivel de Delancey y Douglas. Y la posterior sería músculo elevador de laana. Porque desgarro, eso, obstet. Muy bien. Entonces, la primera parte de anatomía. Recuerden, el eje del cuerpo con el cuello es la flexión y el eje del cuello con la vagina es la aversión. O sea, el útero está en anteroverso, flexo. Anteroverso porque respecto a la vagina está adelante. Acuérdate, aversión con B de vagina. ¿Qué ligamento explica esto? Cardinalo de McEnroe. Es el que jala el cuello hacia adelante. Como un japonesito. En cambio, la flexión es del cuerpo con el cuello. Es como que estuviera haciendo abdominales el útero. Entonces, eso da la flexión. Esto lo da el ligamento redondo. Redondo. Que sería el análogo del conducto diferente del varón. ¿No es cierto? Que va hasta el escroto. En este caso, va hasta el labio. Mayor. ¿Ya? Muy bien. Seguimos bajando. Distopias. La distopia siempre. AG, no es Alan García, por si acaso. Es aspectos generales. Epidemia, etiología, este no sé, pues, factores de riesgo. Todo lo que no es clínica ni manejo. Ahí está. Más fácil. ¿Ya? Siempre que vean AG en mis diapos, es eso. ¿Ya, chicos? He tratado de ponerle al menos cantidad de siglas. No saben la cantidad de bullying que me han hecho los residentes. Que doctor, mucho texto. Muy apretado. Que sus siglas no se pueden leer. Que tienes que venir a clases. Porque para leer mis diapos, tienes que ver lo que estamos hablando. ¿No? Porque está todo junto a su resumido. Es claro. Entonces, he tratado de darle la forma más. ¿No? Y les he puesto una diapo por cara ya para que no se vean. No hay forma. ¿No es cierto? Entonces, aspectos generales. El POPQ significa prolapso de órgano pélvico, por si acaso. O prolapso de órgano pélvico. ¿Ya? Y es toda protrusión de la pared vaginal. Si no es pared vaginal, no es distópico. Tiene que salir por la pared vaginal. Esa es la definición. Una prevalencia de casi 11%. O sea, es un problema muy importante en ginecología. Tan importante como el SOP, como endometriosis, como HUA. Súper importante. ¿Ya? Por eso de las preguntas de las trazas, el que más viene es anticonceptivos y distopias. Porque son súper frecuentes. Ya está. En el uso, por ejemplo, anticonceptivo. Muy bien. Factor de riesgo. Pregunta el ENAM del año pasado. ¿Recuerda? Bueno, no. No, no. Perdón. Solo si a veces me cruzo un poquito con los residentes. Los factores de riesgo. Pregunta el examen del ENAM pasado. Paridad. Paridad. El más importante es la paridad. Basta un hijo. No multiparidad. Cuidado que marques. Paridad. Basta un hijo para tener riesgo. Multiparidad 5, ¿no? 1. Edad. Segundo factor. La menopausia. Suelta los ligamentos. Obesidad. Pregunta de examen. La primera causa tratable. Obesidad. O sea, la mayoría puede mejorar solo tratando la obesidad. Histerectomizada. Constipada. Personas latinas y blancas tienen más riesgo de prolapso. ¿Ya está? Clínica. No hay. Pregunta el ENAM. No hay clínica. Es asintomático. En el grado 1. ¿Ya? Entonces ya estamos hablando de grados. Bueno, van acá. Los grados del prolapso están clasificados según la normativa POPQ. Q quantitative significa. ¿Ya? Entonces, prolapso organopélico quantitative. Entonces, el famoso POPQ es una escala de medición que dice, bacán, miren, la pared anterior a 3 centímetros por dentro del imen, o sea, a menos 3, porque es negativo hacia adentro, está el ángulo de la uretra. Punto A. El punto C va hacia donde está el service, que cualquiera lo puede ver. El punto D, donde está el Douglas, que cualquiera lo puede ver, de tal forma que nadie se puede confundir. ¿Cuáles son entonces los puntos de referencia? A, C y D. Punto. A, C y D. En cambio, en cambio, el punto P, el A, perdón, el punto B, es conceptual. ¿Cómo conceptual? El punto B es el punto medio entre el C y el A. No sabemos dónde está, pero es el punto medio. Así como cuando hacemos geometría, es un punto imaginario medio. Ahí está. Se crea en el momento que se protruye. Y el punto AP y BP simplemente son el reflejo de los anteriores. Así que no interesa. Por lo tanto, cuando uno quiere hacer una pregunta de P o PQ, siempre vean el AA, el C y el D nada más. ¿Está bien? Y como lo máximo que se puede salir es toda la longitud de la vagina, porque ya no se puede salir más, entonces la vagina es el punto de referencia. El punto de referencia de la gravedad es la vagina. Entonces, si la vagina mide 10, como el cervix protruye fisiológicamente hasta 2, entonces el corte de normalidad es que el punto C y el D estén por encima de TLB-2. Eso es lo normal. Y el punto A y B no deben pasar de menos 3, porque ¿qué dijimos que es menos 3? Entonces, el ángulo de la uretra, petro-cisturetral. ¿No es cierto? Perfecto. Porque la uretra en la mujer mide alrededor de 3 centímetros. Todo tiene lógica. Tienen que integrar. Todo tienen que estudiarlo en bloque. Esa es la idea. Entonces, si salen de estos parámetros, estamos frente a un grado 1, siempre y cuando esté por dentro del imen. Ahí dice menos 1, pero tiene que ser el concepto dentro del imen. Porque al estar dentro del imen no hay clínica. Por lo tanto, el grado 1 es asintomático. En cambio, el grado 2 entre menos 1 y más 1 del imen está alrededor del imen. Al estar alrededor del imen, la mujer empieza a sentirlo. O sea, ¿qué dice? Bulto. Doc, tengo bulto. Tengo una presión, una pesadez. Siento algo que protruye. Porque ya está muy afuera. ¿Está bien? Por eso la sintomatología es totalmente clara a partir del 2. En el 3 ya es inevitable. Pero en el 3 aparece una palabra. Clínica, urinaria, intestinal o sexual. En el estadio 3, la palabra incontinencia es la que marca la clave. ¿Está bien? Clínicamente hablando. Clínicamente hablando. Estamos en una preparación objetiva. Ojo, no pretendamos acercarnos a la medicina. La medicina siempre es teórica dentro de lo posible y dentro del margen de la duda. Si yo acá les parara diciendo, puede ser, quizá se ha visto los estrés o más, ¿no es cierto? Entonces acá tengo que decirles, esto es tal, esto es tal, que es lo más frecuente casi siempre. Muy pocas veces es absoluto. Así que cuando les digo, incontinencia urinaria, grado 3, ese es para temas de examen. Pero no es que sí o sí es. ¿Ya? Pero así tienen que aprenderlo. Finalmente, el grado 3 es cuando pasaste de un centímetro a incontinencia y no has pasado de la vagina a menos 2. Si eres mayor o igual de la vagina a menos 2, es grado 4. ¿Y cuál es el dato acá? Siempre se opera. ¿Por qué? Porque ya no hay incontinencia, sino que hay retención. En el grado 4 se ha dado la vuelta en la vejiga, se ha dado la vuelta, entonces se angula la uretra y empieza a haber retención. Si hay retención, ¿qué hay? Infecciones urinarias y falla renal crónica. ¿Hay que operar o no? Hay que operar. O sea, de lo que una distopia sentía un bultito y me mojaba la paciente, ahora hay que operarla porque se va a llevar el riñón. Entonces, indicación quirúrgica, grado 4 siempre. Muy bien, entonces grado 1 no se trata, grado 2 se trata médicamente, con Kegel, ya saben, o pesario, ahí está. Y grado 4 es quirúrgico siempre. Entonces, ¿qué me queda en el aire? El grado 3. El grado 3 puede ser médico o quirúrgico. Doctor, ¿y por qué tanto miedo a la cirugía? Opérala pues. No. ¿Qué pasa con la cirugía? ¿Qué pasa cuando yo te doy a un paciente grado 3, lo opero? Agravo su incontinencia. Cuando operan una distopia, agravan la incontinencia porque regresan todo, entonces la vejiga se hace más incontinente. Porque a medida que va saliendo, se va haciendo retensora, ¿no es cierto? Va reteniendo a medida que sale. Lo regresas y le da una incontinencia alucinante. Así que señora, quiere que le opere el bulto, el problema va a ser que su incontinencia va a empeorar. Eso hay que decir. ¿Ya? Por eso se prefiere Kegel. Se prefiere Kegel y el pesario. Hasta que ya no se puede. Ahí está Kegel, les digo, nunca se olviden. Es muy recomendado, ¿no? En vez de ser abdominales, Kegel, ¿no es cierto? Enfuerza el piso pélvico, disminuye el tema de las distopias, mejora el rendimiento sexual. Es recomendado por todos los ginecólogos. ¿Ya está? El objetivo es hacer flexiones con la pelvis fija. Para fines de todos los dibujitos, es hacer flexiones con la pelvis fija.